José, cuando nos dimos cuenta del mar y yo que cumpliste 60 años, ya te había quitado 20, pero 60 años, quisimos que ese momento no pasara desapercibido entre las gentes que somos tus amigos médicos muy cercanos, tus amigos no médicos muy cercanos y tu hermano preferido que está esta noche aquí con nosotros. Quisimos decirte solamente que somos tus amigos, que valoramos mucho tu amistad, que valoramos mucho tu trayectoria como persona, como médico, como padre de familia y sobre todo una gran cualidad que tienes, es gran hijo que ha sido para tus padres. Te deseamos lo mejor en estos 60 años y que vengan muchos, muchos años más y nos permita disfrutar de tu amistad y el cariño que nos has dado siempre como amigos a toda la gente que estamos rodeados de ti. Muchas felicidades José y espero que te guste esta fiesta organizada por Mariolón y un servidor y apoyada por toda la gente que está esta noche aquí. Un abrazo y lo mejor. Querido José, te quiero dirigir un mensaje rápido ahora que es tu cumpleaños número 60. De esos 60 años yo creo que te he conocido unos 55. Hemos coincidido en un montón de partes, en el Jaime cuando estábamos chiquitos, luego en el cerro, en la banda de guerra, aunque tú estabas más chico que yo, en la banda de guerra íbamos uno atrás del otro. Después en la universidad vivimos juntos un montón de años. En todos esos años he recibido un montonal de bromas tuyas, muchas que nomás no le agarraba cómo estaba la onda hasta el rato. Me imagino que los que nos están viendo han de haber sido también víctimas de algunas de ellas. Pero todas con una gran enseñanza, todas con positividad, todas caracterizadas por ser de pura risión, transparentes, sin ningún otro, sin ninguna otra intención. Te quiero decir que he aprendido mucho, que me siento bendito por ser tu amigo y que deseo que vivas otros 60 años para que sigas gozando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!